en todo esto en todo esto en todo esto cuando yo me criaba no tenía televisor nosotros teníamos un televisor y mire que teníamos un programa lo que padecía no, pero fue que nosotros primero nos venimos para nosotros primero nos venimos para Estados Unidos y después nos fuimos para Puerto Rico, ¿te recuerdas? y entonces después nos venimos otra vez para acá nosotros hablando aquí de los viejos tiempos de Puerto Rico hablando aquí de los viejos tiempos de Puerto Rico cuando nos criábamos nosotros que no teníamos un dato que no teníamos nada tiene huevitos con salsillas así es y viviendo contento ¿verdad que sí? aquí dice yo no me voy a comer esto antes de que te dices antes de que te dices si te dices no, no me voy a comer 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 si a las nenas las nenas que suben ya temprano para arriba y los nenas quedan afuera nosotros no podíamos estar afuera es una pena es una pena es una pena a ellos los dejaban afuera nosotros nos daban ¿por qué? sí yo no me aprovechaba yo no me aprovechaba yo más que los llevaba al parque a buscar los lonches siempre en la mayona ¿no? yo los llevaba al parque y yo le escuchaba yo le escuchaba yo le escuchaba yo le escuchaba y ahí cuando May me enseñó a cocinar porque después me decía no, que ya tú estás señorita y que tú tienes que aprender a la cocina 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 y a la cocina 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 por ende los océanos después me enseñé y luego le dije a Casey Casey aprende Casey nunca quise aprender Casey siempre fue el mal la hermana de nosotros como que parece que lo he aprendido porque Casey se crió a mí recuerda Casey no aprendes tanto aunque uno pero uno te llamé antes y la vida era más difícil la gente está más feliz que ahora Ahora la gente se le va a la luz un día o dos y se le va a la luz y se le va a la luz, no puedo hacer nada, no puedo ver TV, no puedo usar el teléfono, no puedo usar el teléfono. No había luz, no había agua y se le va a la luz, se le va a la luz. Ahora ya se le va a la luz y se le va a la luz y se le va a la luz. ¿Qué es lo que pasa con el monstruo? O sea, no puede ser lo que tú quieras hacer. Si estás casado con tu mamá, con tu pareja, que no puedas hacer lo que puedas hacer. y y y y y y y y y